y bueno ya llegamos al capítulo 9 o lo como yo le llamo el convoy de un charte 4 pero plagiado pero solamente que ahora no vamos a rescatar a sam sino que sam lo tenemos aquí con nosotros pero prácticamente se hace exactamente lo mismo tenemos que perseguir a algo mientras se eliminamos a enemigos y subirnos a otros vehículos este realmente aquí solamente al menos al principio vamos siguiendo el tren en algún momento van a salir motos a perseguirnos con motos que con el mismo vehículo vamos a tumbar aquí no es mucha ciencia no tenemos que disparar a nadie solamente es eliminarlos lo más rápido que podamos antes de que ellos este incendien nuestro vehículo o nos causen más problemas pero lo verdaderamente difícil ya viene cuando nos subimos a lo que sería el tren o básicamente es este el capítulo de locomoción de un charte 2 plagiado pero con mejor gráfico pero como les digo este aquí parece que los desarrolladores como que ya se habían quedado como sin idea y dijeron que tenemos a pues vamos a hacer esto de nuevo pero en fin eso eso ya es de cada quien no se suben los enemigos los intentamos tumbar como podamos vamos siguiendo el tren y nos subimos y ya nada más es este empezar a combatir con los enemigos y estando muy alerta porque a pesar de que sea como un charte 2 aquí pues si se puede complicar un poco más la cosa porque aparecen más enemigos y aparecen ametralladoras tenemos que subirnos bajarnos del tren y usar el gancho y pues puede ser tal vez un poco complicado aquí al principio es sencillo esté aquí como ven este el brazalete llega a titilar si es que no tienen el el tesoro antes de subirse a este siguiente vagón vayan a la parte de atrás y atrás van a encontrar un lo que sería un tesoro que es el que está detectando el brazalete toda esa primera parte es tranquilita aquí solamente es como para que el juego te enseña las mecánicas lo que tienes que hacer y ya más adelante es donde van a empezar a salir los enemigos según te dice aquí el juego que tú puedes llegar a pasar toda esta parte esté en sigilo sin que te detecten pero en algún momento llega y te detectan o sea como que el juego está programado en esta parte para que el juego sí o sí te detecte si no no te saldrían las ametralladoras ni nada así por el estilo pero bueno aquí este si ustedes pueden llegar a pasar desapercibido al menos este dos unos dos tres cuatro vagones no hay problema aunque eso sí apenas los detecten los enemigos a los dos que no los detectaban en los vagones anteriores les van a venir por la espalda así que como que no conviene realmente pasar desapercibido si tienes enemigos atrás y enemigos enfrente porque solamente te van a te van a flanquear así que desde un principio yo les recomiendo que entren en combate así van avanzando ustedes de poco en poco y nadie los toma por sorpresa por ningún otro lado y este busquen tanto por la parte de arriba como abajo está los enemigos porque aquí los enemigos son más inteligentes y pueden si están arriba pueden bajarse si están abajo se pueden subir y los pueden sorprender si es que se llegan a confiar de que ya no hay enemigos porque se los digo porque me pasó este estén seguros de que mataron a todos y hasta que hasta que no hayan matado a todos no avancen de vagones aquí puedo avanzar yo aquí puedo avanzar de vagones usando el gancho pero yo no lo recomiendo como por lo que les dije al principio de nada sirve que se dejen enemigos atrás y de atrás los pueden flanquear ustedes sigan su camino normal intenten matarlos este a todos salen aquí muchos blindados así que aprovechen muy bien las granadas que les dan no se las arrojen a enemigos normales y en algún momento conforme vayan avanzando de vagones ya les van a empezar a aparecer enemigos en motos a los costados por eso también lo vuelvo un poco más complicado porque ahora solamente no es andar vigilando al frente sino también a los lados eso sí aquí por vagón siempre les van a dar armas así que no tengan miedo a quedarse sin munición después de avanzar unos cuantos vagones les van a empezar a llegar 4x4 en el camino el juego te incita a que tomes una 4x4 para avanzar más vagones porque si vas uno por uno este se puede volver muy aburrido y también lo que queremos nosotros aparte de pasar el juego en la máxima dificultad que esté bien también queremos pasarlo lo más rápido que podamos el mismo juego te incita que tú agarres un 4x4 y avances vagones de más porque incluso creo que hay algunos vagones que no puedes pasarlos a pie necesitas realmente un vehículo así que ustedes avanzan lo más que puedan va a haber en algún momento donde vas va a haber varios enemigos que los van a obligar a regresar al tren pero ustedes ya sabrán esté llevado una buena cantidad de del tren que ya no van a tener que volver a repetir la verdad dudo de si después de pasar ciertos vagones se te guarde el punto de control pero ustedes siempre sean atentos cuidándose las espaldas para que no los maten y tengan que repetir todo esto de nuevo no se confíen a que les quede así un pelo de vida para regresar al tren cuando ustedes se sientan lo más seguro este regresen y aquí nada más es este tengan mucho cuidado porque se les puede que se les amonton en los enemigos en algún momento aquí por ejemplo a mí yo tenía varias 4x4 disparándome a los costados y realmente no sabía bien por dónde dispararles porque intentaba dispararle a uno y me disparaban de otro lado porque aparte aquí después de usar los 4x4 ya no solamente les van a venir este vehículos normales ya también les van a venir camiones grandes como el que están viendo ustedes ahí este que se llega a ver poco pero este si tienen una buena puntería pueden bajárselos con una granada tirándola exactamente en donde se encuentran los enemigos aquí traten de calcularlo bien de hecho eso también les desbloquea un trofeo si ustedes llegan a eliminar un vehículo con una granada les va a él el mismo juego les va a a soltar un trofeo más para la colección cuando vean que no hay enemigos aprovechen suban rápido sigan avanzando porque si así aquí vamos a tener que seguir avanzando y va a haber en algunos momentos que los enemigos no van a dejar de aparecer y nos la vamos a tener que jugar un poco para seguir continuando en esta parte ya no aparecen realmente tantos enemigos en los vagones sino que más que nada a los costados puede ser tal vez un poco complicado de éste pero no es nada del otro mundo aquí sí o sí ya les guarda el punto de control se los digo porque yo llegué a morir en esta parte la verdad este se me había olvidado que yo tenía que subirme a este al camión de la ametralladora y me terminaron matando pero ya como que ya después me acordé que es lo que tenía que hacer que tenía que robar un 4x4 y acercarme y fue ya lo que hice me acerca el camión y me subí con ayuda del gancho aquí súbanse rápido porque pues los pueden llegar a matar aunque si no se llegan a matar pues no no cuesta realmente mucho volver a hacer todo esto de nuevo y apenas maten a todos los enemigos ustedes estén o sea estén viendo tanto al lado izquierdo o el derecho van a tener que matar a tres enemigos de cada lado va a haber francotiradores que los van a matar de un solo tiro y ustedes tienen que ser veloces en matarlos antes que ellos los maten a ustedes pueden intentar explotar también los camiones pueden matarlos con las este con los tanques de propano que se encuentran cerca de ellos y cuando maten a los tres de la izquierda y a los tres de la derecha van a hacer lo mismo con un blindado que aparece en medio va a haber tanques de propano que son a los que van a tener que disparar ustedes para hacer volar el tren si le intentan matar con puro disparo al blindado no lo van a lograr realmente el juego está programado para que les den a los tanques y que así eliminen y así continúe la historia después de eso ya van a dejar de salir enemigos ustedes van a tener que llegar hasta la parte de enfrente de del tren y va a tocar agarrar otra vez un vehículo ahora vamos a dejar sola aquí a nadie y nosotros vamos a tener que ir a hacer el cambio de vías aquí vamos a volver a ver a sam y sam nos va a ayudar a dispersar a los enemigos que se encuentran persiguiéndonos aquí es hacer exactamente lo mismo que hicimos al principio del capítulo vamos a tener que voltear motos pero aquí va a ser mucho más fácil porque el trayecto es mucho más corto como ven aquí ya aparece sam nos ayuda a dispersar a las motocicletas y solamente consta en seguirlo para para llegar a donde se hace el cambio de rieles ya llegamos aquí nos bajamos y nos vamos rápido porque tenemos este realmente la prisa de del tren aunque aquí a la primera no vamos a hacer el cambio porque van a llegar enemigos de short line al querer dispararnos si aquí todavía guardamos granadas lo que podemos hacer es lo siguiente lanzamos las granadas al camión este y lo derribamos de una o si no pues las granadas que tengamos las lanzamos a los enemigos para matarlos de la forma más fáciles que podamos después de eliminarlos nada más nos volvemos a ir al cambio de vías lo hacemos y después de eso vamos a tener que regresar al tren ya este ya no vamos a tener que enfrentarnos a ningún enemigo solamente nos queda enfrentarnos a lo que sería el jefe final que sería asap es exactamente igual que el encuentro del capítulo 6 pero mucho más largo y un poco más complicado o al menos a mí me cuesta esquivar un tanto los golpes de asap porque como que siento que en algunos momentos sus golpes son muy rápidos así yo no la alcanzo a calcular bien aquí seguimos el camino vamos a saltar hacia el tren y ahora sí ya nada más consiste en tener la batalla final contra él yo no sé en qué momento esta saga se convirtió en rápido y furioso porque pues aquí prácticamente estamos haciendo lo mismo que las películas de toretto pero bueno eso no va mucho con alguien nomás es un comentario que quería que quería destacar pero pues eso no lo vuelve un mal juego aquí después de la casa nos jale de las greñas va a consistir en el primer combate contra él digo el primero porque como va si cambias como de escenario o al menos hay cinemáticas de por medio y sus combos se van volviendo más complicados este como que yo lo divido en pequeñas batallas aquí no siento que asap sea realmente muy complicado es muy fácil esquivarlo al menos en esta primera pero conforme va avanzando el combate va teniendo combos mucho más este elaborados o más difíciles de predecir y luego va a ser a lo mejor un poco más complicado porque en un momento este ya nadine no nos ayuda aquí pues no hay tanto problema porque si nos hace daño este asap se distrae con nadine y eso nos sirve como para recuperarnos un poco pero en algún momento nadine o la tira o no sé qué hace con ella o no sé cómo se cuelga nadine para no caerse pero asap se va a concentrar completamente en nosotros y como les digo si no tenemos bien dominado eso de esquivar pues si nos puede matar deberías haber venido ¡Elimínalo! lo que pensaba que eras bueno asap esta es mi tierra ¿qué piensan que van a ganar con esto? no lo cierto es que tienen mucho que perder ¿la bomba? será fácil comprar otra haré tu ciudad ladrona tu pueblo me robará tu salve ¡Nadine! ahí este nadine se ve que no se agarra de nada pero por algún momento por alguna razón no se mató no se ve que llega a alcanzar nada ni nada por el estilo pero bueno pues no es protagonista y no puede morir pero pues nosotros a continuar con el combate realmente aquí pues no tengo mucho que decir porque es hacer exactamente lo mismo y una y otra vez o sea lo mejor en esta parte que tenemos que esquivar los obstáculos no son cosas del otro mundo solamente es bajar, subir, bajar, subir y en algún momento ya este va a llegar este que el tren se va a romper nosotros nos vamos a subir de nuevo tenemos que subirnos rápido antes de que Asap se desmadre a Nadine y aquí solamente ya queda lo último del combate aquí van a ver que está en aplazante aquí solamente consiste en dar los últimos combos que nos pide el juego y después de esto ya nada más va a quedar escapar del tren y con eso ya tendríamos un Charter, el legado perdido completado en aplastante aquí después de derrotar a Asap solamente es correr en dirección hacia la cámara este aquí nada más es ir saltando subiendo obstáculos y todo eso nada del otro mundo y cuando nos suelte la cinemática pues ya podremos estar tranquilos de que hemos terminado todo este juego usamos el gancho y ya con eso tenemos el juego terminado y bueno gente eso sería todo por estas guías ya terminamos toda la saga un Charter 1, 2, 3, 4, el legado perdido ya tendríamos realmente todo todos los juegos de consola completados ya tendremos lo más difícil hemos terminado todos los retos complicados y pues bueno aquí toca despedirme y nos estaremos viendo en otro tipo de contenido hasta luego cuídense vacúnense y nos vemos hasta la próxima chau chau Dios mío ¿Hablas en serio?